El sándwich es uno de los platillos más populares y con más variedades en el mundo. En este video te queremos contar su origen y su relación con los casinos. Cuenta la tradición que el sándwich originó en una larga partida de cartas. En 1762, John Montagu, un aristócrata inglés conde de sándwich, estaba muy concentrado en una partida que había durado más de 24 horas. No quería distraerse, así que ordenó a su cocinero que colocara algunos trozos de carne dentro de dos rebanadas de pan. Con este platillo de fácil preparación, el conde de sándwich pudo alimentarse y continuar con su partida. Además de ser un gran aficionado al juego, John Montagu viajó por muchos lugares del mundo como Grecia y Turquía, donde pudo obtener la inspiración para el platillo que hoy lleva su nombre y más de dos siglos después es tan popular en todo el mundo. ¡Gracias!